Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles en otro video más de BetoAlpha Noticias. Comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, sí, vemos el ejemplo de Chile. Chile, siendo un país que ha cambiado de un lado del espectro político a otro, ahorita está inundado de haitianos, está inundado de personas de otros países. El problema migratorio de Venezuela, por ejemplo, en Chile, al norte de Chile, saludos a todos en Tarapacá, les ha afectado enormemente, enormemente en su economía, en su cultura incluso. Perú está siendo también inundado de personas que están huyendo de Venezuela, pero aquí es una migración que de cierta manera la vemos no necesariamente forzada o obligada por las izquierdas, sino es gente que realmente está migrando por necesidad. El caso venezolano es un caso extremo donde el gobernante, el tirano en este caso, Nicolás Maduro, que no quiere dejar el poder, está matando de hambre a su pueblo, literalmente, ¿no? Entonces, lo mismo estamos viendo cuando un estado entra a un régimen socialista, empieza a decaer su economía inmediatamente, el líder, ¿verdad? El que está en el poder, empieza a acaparar todos los recursos de la nación, empieza a deshacerse de todo, vende todo, se acapara de todo y ya redistribuye conforme a su ver las riquezas a los estados, a las ciudades, a los ciudadanos, los apoyos, etcétera. Los apoyos que está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador obviamente no van a ser suficientes ni para comer, y eso lo estamos viendo con los jóvenes que están diciendo, a mí me vas a dar tres mil doscientos pesos cada dos meses, y me dices tres mil doscientos cada dos, ¿por qué no dices mil seiscientos al mes? ¿Por qué? Porque suena más tres mil doscientos, entonces, ¿por qué no mejor dices seis mil cuatrocientos, verdad? Cada cuatro meses, ¿no? O sea, la realidad es otra, la realidad es de que el pueblo, la gente, quiere trabajar, pero no hay una creación de empleos. ¿Y cómo vamos a crear empleos? Pues si el estado va a crear sus propias empresas, que es lo que estamos viendo, una nueva empresa de internet para controlar todo lo que hagamos en línea, para espiarnos posiblemente, para crear un aparato de inteligencia de control de redes sociales y todo esto, lo mismo hizo Irán, lo mismo hace China, lo mismo hace Rusia. Entonces, cuando vemos este tipo de implementación de suplantar la empresa privada por empresas, el mismo estado va a crear, ya son las primeras señales de que ya estamos entrando a un socialismo con tendencias comunistas, y es algo que nos debe preocupar absolutamente a todos. Marcelo Ebrard, en sus políticas de relaciones exteriores, está siguiendo el mismo plan de las Naciones Unidas, porque es un club de comunistas. Marcelo Ebrard fue personalmente a Marrakech, en Marruecos, el 10 de diciembre, a firmar el acuerdo de migración compacta, a la cual Estados Unidos no está suscrito. Entonces, ahí está el conflicto. Estados Unidos nunca va a estar a favor de la migración con fronteras abiertas, jamás. ¿Por qué? Porque por eso tiene un territorio nacional, una soberanía bien delimitada y una ley migratoria a la cual se suscribe. Igual México, pero en México las leyes, como podemos ver, se las pasan por el arco del triunfo, ¿no? Y sobre todo hemos visto, mi estimado Alex, mucha división en el pueblo de México. Hay mucho demasiado, pues, mete el odio en los mexicanos convirtiéndolo en amor, según él, pero lo mete en forma bonito el odio a los mexicanos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Creo que el divisionismo no es bueno. Creo que el divisionismo se está creando porque hubo una condición durante las elecciones y las campañas donde claramente López Obrador, de esto lo tenemos de muy buena fuente y fuente directa que estuvo en Rusia durante el Mundial de Fútbol 2018, que López Obrador compró masivamente con hackers rusos el uso de bots, ¿ok? Por eso él en su discurso de haber ganado la elección en lo que... y la toma, ¿verdad? Sí, creo que fue cuando ganó la elección que él sale, va al Zócalo, ¿no? Capitalino da un discurso y dice, benditas las redes sociales, o sea, ¿por qué? Porque él sabe que a través de la inyección de bots artificiales, que venían la mayoría desde Rusia, logró cambiar la percepción de la sociedad en cuanto al apoyo abrumador que él supuestamente tenía. Entonces eso se contagió. La gente se contagió con una fiebre de AMLO, ¿no? Y eso obligó a que mucha gente del voto indeciso dijera, pues ya, ¿cuál es el menos peor de la ecuación? Pero no contemplaron, no analizaron, no hicieron un voto razonado e inteligente. Votaron o por odio a los regímenes anteriores, votaron en contra de la corrupción, votaron en contra de la violencia, votaron por la paz para México, que hubiera paz otra vez, votaron por el desarrollo y, obviamente, esa esperanza la depositaron directamente sobre la persona de Andrés Manuel López Obrador. Con la esperanza de que era un hombre de bien, con una calidad moral intachable, que sus plumas nunca se han manchado, según él, y viste de blanco y da un aspecto mesiánico en su campaña. Llega al poder y da un cambio de 180 grados en su materia de cómo está manejando la nación. Falta mucho por hacer, pero no está logrando los resultados que él tanto prometió. Por lo tanto, la gente ya se dio cuenta. Esto ha creado un divisionismo. Entonces, la división ideológica de la nación se debe justamente por la efervescencia por él, como líder de culto. Hay un amor hacia él por parte de la sociedad que ya se hizo radical socialista, de la izquierda, y lo he dicho, la izquierda es un mal mental, porque pierden la cabeza, pierden el piso, pierden la noción de las cosas, y nada más se idiotizan ya con el líder. Lo mismo es en China. Lo hemos visto con China que ahorita el presidente Xi Jinping, el año pasado, lo declararon líder, no nada más líder supremo, líder vitalicio del Estado chino. Y uno de los términos que lo declararon a Xi Jinping ya es, no nada más líder vitalicio, sino el equivalente en alemana, es decir, el Führer. Ok, como a Hitler le decían, el Führer. Entonces, lo mismo en China. Ya tenemos otro dictador vitalicio, como Mao Zedong. El pueblo lo ama, ellos controlan absolutamente todo lo que pasa en redes sociales. Allá tienen sus propias aplicaciones, controlan la sociedad en una dictadura comunista. Eso es lo que está pasando en México. El efecto nauseabundo. Tienen básicamente alcoholizada a la población con la pócima mágica de Andrés Manuel López Obrador. Y lo vemos en su manera, en cómo él, a su discurso demagógico, repetitivo, retórico, su retórica política es siempre de atacar, ¿verdad?, al pasado para él quedar reescribiendo el futuro. Pero esa es la misma política que siempre se ha usado en el colectivismo. Ahora, ¿qué es el colectivismo? Es la fusión del fascismo con el socialismo en un nuevo concepto que le llaman progresismo o progresivismo. Pero en vez de progresar, estamos retrocediendo. Es un retrogradismo. Entonces, en vez de avanzar, vamos para atrás. Un ejemplo claro, quiere poner fábricas de carbón. China es el principal responsable de enviar contaminantes a la atmósfera, pero nadie le pone el dedo a China. Todo el mundo culpa al hombre, al hombre, digamos, europeo, al hombre de Norteamérica, por las grandes industrias que tiene, y ellos son los culpables de toda la contaminación ambiental. O no es China, con sus propias fábricas de carbón, que están quemando el carbón para generar electricidad, y lo están quemando a unas dimensiones a la atmósfera, con mercurio y otros metales pesados, que salen y llegan hasta Los Ángeles, California. Y nadie dice nada. Entonces, ese es el problema. Cuando oímos que Andrés Manuel López Obrador quiere abrir plantas de amoniaco en Sinaloa, y esto va a afectar a todas las poblaciones pesqueras de la costa de Sinaloa. Saludos a todos por allá. Y va a imponer él, con, obviamente, el apoyo del gobierno del estado y a nivel local, la imposición, ya, de una fábrica de amoniaco, a pesar de que la gente de todos esos pueblos pesqueros no la quiere. Pero él va a hacer lo que diga su dedito. Entonces, para él es muy cómodo gobernar a mano alzada, que es peligrosísimo ese tipo de políticas. Y por otro lado, impone con su dedito mágico lo que él quiere. El otro problema es de que tuvimos en Salamanca, Guanajuato, hace una semana, una explosión en una fábrica de amoniaco, de fertilizante. ¿Por qué quiere las fábricas de amoniaco? Porque quiere fabricar fertilizante. Porque no le está alcanzando, porque no lo está entregando. Entonces, ¿qué está pasando? Él, en vez de comprarle a la iniciativa privada energía eléctrica, comprar a la iniciativa privada la producción de luz o energéticos, o en este caso fertilizante, él quiere crear sus propias empresas, me explico. Y eso es lo que hace rico al comunista. El comunista gobierna a través de las riquezas del Estado, alegando que es del pueblo todo eso, pero no lo es. Bueno, sabemos que no, pues los que se hacen ricos son ellos, y a los pobres los se dejan más pobres todavía. Tan solo el día de hoy, Humberto, perdón que te interrumpa, pero tan solo el día de hoy, leí una noticia donde las riquezas de Fidel Castro oscilan en 900 millones de dólares. Y eso que vivía en un régimen comunista, ¿verdad? Muy, donde a la gente de Cuba, para que nada más se den una idea, la gente en Cuba les dan 15 minutos de agua al día para que se bañe toda la familia a las 8 de la mañana. Les dan un papel de baño por familia al mes. Entonces, ustedes díganme si eso es lo que ustedes quieren vivir. Ya lo estamos empezando a ver. Andrés Manuel López Obrador dijo claramente durante sus discursos que él iba a rescatar a México de la pobreza, cueste lo que cueste, y hasta quitarse, aunque se quede él sin camisa. Pues eso es lo que va a hacer con todos nosotros. Él va a hundir el país en la miseria total y absoluta con tal de, según él, crear esta utopía que no existe. Ya sabemos que el socialismo y el comunismo son lo mismo y que son sistemas fallidos, no funcionan. Lo único que funciona en una economía es los créditos, una tasa de impuestos razonable, ¿no? Razonable para que el Estado pueda operar, pero sí ofrecer créditos y estimular el crecimiento y la inversión. Y si él no está estimulando... El libre mercado, ¿no? Sí, pero él no estudió nada. Si tú notas en su... Y no estoy hablando de su 7.2, ¿sí? Como promedio al salir del UNAM en Ciencias Políticas y Administración Pública, lo cual tardó 14 años, creo, entre 12 y 14 años de acabar la carrera universitaria. Yo estoy hablando, ¿sí?, específicamente de las políticas que él está implementando y los cambios que tiene al tener el control del Congreso. Entonces, la única esperanza ahorita que queda para México es para el 2024 que la gente, acá temblan en Guerrero, cambie la gente su voto, ¿sí?, a un equilibrio de los poderes en México. Tenemos que regresar al equilibrio del poder antes de que ellos legislen leyes donde vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard o Noroña, Fernández Noroña, ¿sí?, vitalicio, ¿eh? Y eso sería ya un peligro colosal. Pero fuertísimo, un peligro, ¿no? México jamás, yo creo que sería la mejor tragedia que le pasaría a México si siguiera este régimen, este gobierno socialista, ¿no? Claro, y está obsesionado.